huida del invocador que guay es esto no no se me abrió en no 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 hay puto lol de mierda no está esto pensado para ultra white no me va a crecer el pc vale 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 dejo ahí dejo ahí dejo holy modo nuevo no sé de qué va juguito de gorrito activa no sé nada es decir una gorra gratis por cada compra pues como que caminar a través de muros a ver primera partida primera partida a ver qué tal a ver qué tal a ver puedo pasar otra vez me cago en su puta madre tengo todas las conflicts maldichas que tiene el daeus contrario ah vale fue el único pendejo que compró o no y cómo va esto vamos haciendo vueltas todo el día o si eso parece ah 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 ya no entendí a ver aumenta tu vida máxima igual que la mitad de tu maná frío como el hielo los efectos de ralentización reducen la velocidad de movimientos inadicionales no inmovilizar a campeones enemigos te restaura vida no basura cada round marca es un oponente para que reciba 10% más de año y te otorga 350 adicionales te va a morir 20 gir daño a los enemigos les aplica una acumulación de reducción de armas no así no sobre la pinta mejor vale creo que quiero trinity vamos vamos a darle vamos a darle listo dios kain es un personaje de mierda en este modo man me mato pero está súper tocado o sea nice está tocado está tocado pégale animal no pero puta que malo es mi kain man estaba 200 de vida como tan malo what la tiene que se compra directo no debería de comprar un no no quizás mala idea no voy a esperar comprar primero estoy obligado a comprar los huevos voy a comprar no joder no no quiero comprar para qué voy a comprar ah mira aquí están los rounds derrota equipo rojo flor espiritual compra de objetos penalización por derrota menos dos vida del equipo cuánta vida tenemos vale 16 ahhh aquí lo pone aquí lo pone jajaja vale ya lo entendí vale ok 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 no puedo tirarla eh a macho le costó un montón juego de mierda no puedo moverme qué personaje de mierda kain en este modo man es malísimo mátame a ver un segundo a ver un segundo oh miss screamer debería aparecer un segundo eeeh hola nuevo modo que se va a morir el culiao no sé más que más permite las novedades el culiao que no sé mala onda 500 de vida 20% de crítico tienes 1% de probabilidad de crítico por cada 100 de vida adicional hay un objeto que campeón de mierda kain no vale para nada man o sea nunca se transforma kain en este modo alguno sabe cada 4 ataques se infringe daño mágico adicional obtienes un alma de los océanos lo cual bueno te da regeneración de vida 3 o sea este es el alma el alma más rota del juego en un puto símbolo eh yo quiero el alma más rota del juego porque no lo voy a querer sí parece que no kain no se transforma en este modo parece que no está puesto aún o sea no el kain vale una mierda no se está transformando y parece que no se puede no sé yo un buen rato sin transformarse y el mismo está diciendo que es malo así que probablemente sea eeeh eeeeh confío ¡Me culo! ¡Vamos! ¡Una win, por favor! ¡Primera win! ¡Vamos! ¡Primera win! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Se remonta a estos comebacks! Vale, 1% de golpe adicional, vale, y me da crítico. Tengo 35... Bueno, está... Es mucho crítico, pensé que sería mucho menos. Vale. Capaz agarrar estos mal plan. Vida, AP, AP... No, quiero objeto de tanque. El esterac. No sé qué hacía esto. Puta, no me fijé. Ya, ya, ya. ¡Ah, no tengo ultimate! ¿Qué hacen los perros? ¿Hacen algo? Bueno, supongo que algo adán. La pregunta es, ¿hacen algo bueno o algo malo? Vale, hacen algo malo. Finalmente, battle herida si hubiera sido un buen juego. ¡Ay, puta, mi caen malepi... ¡Ah, no! ¡Se transforma en azul! ¡Ay, escapatoria! ¡Tenía la opción buena y la opción mala! ¡Hijo la mala! ¡No, se lo culiaron! Vale. Vale, 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 vale. ¿Cuánto crítico tengo? Vale, tengo 40% de crítico con un ítem. Está bien. ¡Eh! ¿Puedo pillar otro? Eh... Tienen mucho AD en general todos los del equipo contrario. Sí. Tengo 43% de crítico. ¡Ja, ja, 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 ja! Este golpe lo... Creo que sí, 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 es irrelevante. 2000 de daño. Está bufadísimo esto de este modo. Oye, no tengo música aquí, ¿no? Pero... ¡Ah, la música sí cambia! Vale. Este... No va a hacer nada, ¿o cómo? Oye, como que hay un problema en este... En este modo de compañeros. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vale! Vale. Vale, bien. Colección lenta... Cada segundo aplica una quemadura a los enemigos cercanos, que aumenta con... ...con tu vida máxima las quemaduras simplificadas. Infringen. Se acumulan indefinidamente. Indefinidamente. Siente el ardor. Ignite, extenuación. No. Ese es grande. Daño, ataque y vida. O pequeño. Aceleración, debilidad y velocidad de movimiento. Esto es daño según vida. Que me viene bien a mí. Pero pillar este de aquí... Ah, pero voy a probar este. Porque si me da vida, me vale para lo que llevo. Ahora tendría que pillar titánica. Miso chiquito. Tengo velocidad de movimiento extra. Creo que esta no se puede mover, ¿no? Hasta que esto acabe. Algo así. ¿What? ¿Por qué hay un modo en el que son tres? Se nota un montón el crítico. ¡Man, se nota un montón el crítico! Es que es 45 de crítico. Es un montón. Vale, vale. Tengo titánica. Está bien, está bien. Activa consumir. Este juguito no hace nada. Recibes una gorra gratis. Reducción de enfriamiento y velocidad de movimiento. Ah, ese es el bueno. Vida aumentada. 1.165 de crítico. Con un Darius Tanque que tiene 6.000 de vida. Tengo 6.800 de vida, mano. Ah, yo no vamos contra nadie. Porque nosotros matamos a los otros. O sea, son dos peleas a la vez. Pero claro, como unos murieron. No, no queda nadie. Espera, ¿es uno a la vez? No se acumulan entre sí. Pero puedes tener varios activos diferentes a la vez. Eso lo hicieron solamente para el puto gorro, ¿verdad? Sí, lo hicieron para el puto gorro. Y ya, no lo hicieron para nada. ¡Mira mi gorro! ¡Mira mi gorro! Tengo gorrito. Ah, él también tiene gorrito. Ah, épico. Espera, ¿puedo vender esto? Soy un putísimo monstruo, man. ¿Sabes lo único malo de este modo? Tener que esperar tanto para jugar. Por cierto, cuando acabe, que alguien me invite. Miss la VB en el PB. Quien me invite primero jugamos. Porque esta la jugué solo. ¡Ay, no me pude mover! Creo que perdimos. Lo que mete la hoja del rey. Segundo puesto. Así tan de repente. Ah, cuenta como victoria. ¡Épico! ¡Gracias!